Vamos a conversar ahora, Iván, si te parece, lo sumamos a el politólogo Diego Reynoso, director de Opinión del Laboratorio de la Universidad de San Andrés. Diego, José Calero e Iván Damiánovich te saludan. ¿Cómo estás? José, Iván, buenas noches. Un gusto. Bueno, ya vamos repasando un poco las internas. Indudablemente la oposición se ha complicado mucho en estas últimas semanas con este intento de Rodríguez Larreta y otros de incorporar a Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, a una interna abierta junto por el cambio. ¿Cuál es tu impresión? Digo, para empezar, yo sé que ustedes han estado trabajando mucho en lo que es la imagen de los posibles candidatos y a casi ningún dirigente político le da muy bien en la Argentina, ¿no? Sí, efectivamente. Todos tienen más imagen negativa que positiva. Eso empezando por un lado, ¿no? Hay un desgaste enorme de toda la dirigencia política. Más del oficialismo, obviamente, en funciones, pero también de la oposición, ¿no? Los dirigentes con mejor imagen en Argentina son los de la oposición, pero aún así tienen mucha más imagen negativa que positiva. En ese lote de los candidatos, digamos, de los dirigentes con mejor imagen están Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Martín Lustó, digamos, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, si bien ellos se encabezan con 30 a 35 puntos tienen, no están muy lejos de los 22 a 27 que tienen los del frente de todos, digamos, ¿no? Entonces, digo, hay muy poco margen, muy poco margen para equivocarse, digamos, porque hay muchísima valoración negativa de toda la dirigencia política. También la insatisfacción es muy alta en Argentina. Solo uno de cada 10 está satisfecho con el rumbo general de las cosas, a una relación parecida con el desempeño de los poderes, de los distintos poderes. Y la gran cuestión es que ese caldo de cultivo generó, ya diríamos, una ventana de oportunidad para los que vienen por fuera del sistema político, los outsiders políticos que suelen tener un discurso fuertemente antipolítico. Ahora, un dirigente político que tiene, no sé, casi un 70% de imagen negativa, prácticamente no tendría chances de llegar a la presidencia, ¿o sí? Bueno, en los manuales que hemos tirado a la basura este año, decían que para ser calentro presidente vos tenés que tener el doble de positiva que de negativa. Ajá. Bueno, no existe en Argentina. Un 40-20, un 50-25, un 60-30, digamos, ¿no? Eso no pasa en Argentina, más bien pasa lo contrario. Si analizás los números, pasa lo contrario, ¿no? 60 de negativa, 35 de positiva. Entonces, ¿qué sucede? Como vos bien decís, bueno, con eso no podría ser presidente. Claro, pero lo que pasa es que vas a competir contra otro que está en las mismas condiciones que vos. Claro. Con lo cual, lo que va a terminar pesando es quién tiene más negativa. No quién tiene más positiva. ¿Se entiende? Porque uno asumiría que cuanto más negativa tenés, bueno, estás más desfavorable frente a otro que no tiene más imagen positiva, pero que tiene menos negativa al menos. No tiene tanto de tasa. Dicho de otro modo, digo, buenas noches, Iván Damiánovich, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Digo, dicho de otro modo, bueno, en definitiva, perderá el peor, no es que ganará el mejor, digamos. Perderá, en todo caso, quien ostente los peores números. Sí, claro, exactamente. O sea, el más rechazado, pierde el más rechazado de los que lleguen. Claro, lo que decíamos, eventualmente, en un balotage, bueno, esto se va a polarizar seguramente, pero aún así, llegando un balotage, que fuera el que fuera, digamos, estamos llegando con guarismos muy pobres, con dirigentes que no terminan de conmover a multitudes, de movilizar a masas. Estamos viendo, digamos, una calidad diligencial, que recién lo referíamos, digamos, con la importancia que tiene en la historia argentina una elección como esta, presidencial, con una crisis económica como hace mucho tiempo no veíamos en el país, que debería enamorar probablemente a la sociedad o involucrar, si querés, estamos llegando a las instancias decisivas con personas que son o rechazadas o directamente ni siquiera son tenidas en consideración por el electorado. Bueno, no, en algunos hay algunos que, de hecho, no tienen nivel de conocimiento siquiera, o sea, no podemos decir si tienen posición negativa porque no se los conoce, pero, bueno, empezará un fuerte proceso de instalación política y veremos, ¿no?, cómo llegarán a agosto. Hoy la pintura es esa. Bueno, veremos qué se puede hacer, veremos qué se podrá hacer del 24 de junio hasta agosto y qué vínculo van a tener una vez definidos los candidatos con la opinión pública de esos candidatos, ¿no? No, mi pregunta era, si en todo caso, si vos recordás otras campañas donde estemos llegando a instancias tan definitivas o definitorias como esta, donde, bueno, hay que cerrar alianzas, eventualmente cerrar listas, donde los dirigentes o los precandidatos estén tan difusos, están difusos, es decir, estamos llegando prácticamente a 20 años. Bueno, sí, sí, estamos de acuerdo. Hay dos cosas. Bueno, en mayo, en la campaña anterior, el Frente de Todos no tenía candidato hasta mayo y en mayo apareció uno que no era ni siquiera, estaba en la lista de candidatos, que fue Alberto Fernández, ¿no? Correcto. Frente de Todos, juntos por el cambio, tenía el presidente que iba a reelegir y, bueno, era más claro todo. Pero quiero decir, hay algo que no sé si es que es nuevo, pero sí que desde que existe la ley electoral que se votó en 2010, creo que las PASO creo que son desde el 2010 más o menos, o para el 2009, ya no me acuerdo cuándo se implementaron, creo que para el 2010. Bueno, no, para el 2010 porque vivía Kirchner, que fue cuando... Sí, pero vivía Kirchner cuando se aprobó, pero no sé si se usaron en el 2009, de eso no me acuerdo, bueno. Pero en el 2011 sí se usaron. Y con la sensación esta de que mucha campaña, erosión y demás, se acotaron mucho los tiempos en relación a la elección desde el registro de candidatura y las campañas. Lo cual esto hace que legalmente demore mucho en definir los candidatos, ¿no? ¿Qué sé yo? En el año 89 hubo elecciones presidenciales, pero en el 88 había sido la interna entre menes y menes. Y ahí había terminado todo, claro. Entonces, casi un año antes. Acá no pasa eso porque, bueno, la ley solo deja muy poco margen, ¿no? Vos registrás las candidaturas el 24 de junio, en agosto son las PASO, y en octubre votás en la general. Entonces se concentra... Yo creo que la ley quiso, el objetivo del legislador era, o de los que promovieron esta legislación era, tratar de reducir al menor tiempo posible la competencia y la campaña, pero el efecto colateral, lo estamos viendo hoy, es la incertidumbre que genera en contextos donde no hay candidaturas definidas, ¿no? Ahora, decimos que en el oficialismo por ahora no está claro el panorama, en la principal fuerza de la oposición tampoco, es más, a medida que pasan los días parece que el escenario se complicara cada vez más con estas ideas que surgen a último momento, de incorporar nuevos dirigentes a una primaria, a un debate, y mientras tanto tenés una tercera fuerza que emerge como hace rato, no emergía en la Argentina, con un candidato sobre el cual no hay discusión, con definiciones contundentes en distintos temas, algunas de las cuales parecen estar impactando o interpelando a la opinión pública, y yo estaba mirando acá, teniendo en cuenta que en agosto van a poder votar los mayores de 16 años, también dice las personas de 15 años que cumplan antes del 27 de octubre, hay un electorado joven muy grande, y la consulta que te hago, Diego, es si ese electorado joven tampoco tiene mucho interés en esta elección, o en cambio se inclinaría por alguno de los candidatos. No lo sé, la verdad que a la pregunta tuya yo no la sé, lo que sí veo es que, digamos, si toda tu reflexión conduce a la pregunta por mi ley, lo que yo te diría es, si en el 2021 mi ley estaba fuertemente anclado en los sectores jóvenes y urbanos, y eso ya no está pasando para esta elección, ¿no? En esta elección ya no hay diferencia estadísticamente significativa entre la franja de edad y el respaldo a mi ley. O sea, en los años que tienen 50, 60, 40, 30, 20 o 16, la proporción del voto es parecida. ¿Y lo mismo ocurre con las clases sociales o...? ¿Casi exclusivamente voto a mi ley? ¿Cómo? ¿Lo mismo ocurre con las clases sociales? En el gobierno socioeconómico lo mismo. En la única categoría en donde mi ley, donde hay diferencias, en el único segmento en donde hay diferencias en el voto a mi ley, es en el género. El doble de hombres que mujeres lo vota a mi ley. Lo cual para mí es un dato interesante para analizar, yo no lo digo mucho porque es más estratégico, pero me tocaste el tema. Es que en un ballotage, eso sería el problema que tendría mi ley para poder ganarlo. Es decir, que genera más rechazo entre las mujeres que en los hombres. Claro, por supuesto. Tiene, si ponerle, si yo, si mi ley mide 18, suponte, ¿no? 25 varones, 12% mujeres. Así es, casi te diría en todos los cortes de edad, son más varones que mujeres las que respaldan a mi ley. Lo cual es lógico y sensato, porque la agenda de mi ley es muy antiderecho de las mujeres, digamos, ¿no? Entonces, bueno. La última, por mi parte, digamos, hace un rato nada más, terminó la reunión de gobernadores de justicialismo en el CFI, en el Consejo Federal de Inversiones. Bueno, de ahí surge una voluntad, si se quiere, de ir con una lista de unidad. Y, en todo caso, ofrecer un único candidato. ¿Vos crees que ese sería un camino, digamos, interesante, lógico e inteligente para el oficialismo, llegar a una lista única? Es un gran dilema el que tiene el oficialismo en este momento, porque yo, en las encuestas, lo que veo, que cuanto más candidatos participan de la PASO, más volumen tiene la PASO del Frente de Todos, y más logra retener a todos los sectores pamperonistas, que ya cada vez son más heterogéneos. Y cuanto menos candidatos hay, algo siempre se pierde. Y se reduce el nivel de asistencia electoral a PASO del Frente de Todos. Entonces, a mí, como analista político, no me queda claro qué estratégicamente es más conveniente. Sí, tener unidad para evitar fractura, y tratar de concentrar en un solo candidato la mayor cantidad de votos posible, o aumentar el volumen de asistencia electoral dentro de la PASO del Frente de Todos. Yo creo que es un dilema que lo resuelve la política. Mi impresión es que a veces los análisis que se hacen en la política no tienen en cuenta los efectos colaterales de las decisiones. Pero bueno, a los que nos dedicamos al análisis, o somos académicos y demás, a veces se nos subestima mucho en el campo por parte de los políticos, entonces, bueno, es un lío cuando uno presenta esas paradojas. Pero cuando uno ve los datos, es claro eso. Si vos metés en la PASO del Frente de Todos, el Frente de Todos hoy, con un 30% de indecisos, llegaría como al 23, 24 puntos de asistencia electoral en la PASO. Y cuando lo reducís a unos pocos candidatos, eso se puede caer a 18, 17 puntos. Teniendo en cuenta que estamos a un poco más de dos meses de las primarias, este dato que hoy difundiste de que alrededor de un tercio del electorado no sabe o prefiere no responder a quién va a votar, ¿está en línea directa con la insatisfacción que existe de la gente por la clase política? No, no, porque siempre hay este valor de indecisión. Ah, ok. Siempre hay este valor. De hecho, en 2019 era aún más, porque teníamos un 18 puntos de los que decían prefiero no responder. 18 puntos de prefiero no responder. Hoy tenemos 5 puntos nada más de los que dicen prefiero no responder. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que es más transparente la opción de voto para esta elección. Lo que pasa es que hay mucha incertidumbre. Yo creo que el 24 de junio se va a ordenar un poco más eso. Para saber quiénes son, como dicen los mexicanos, qué tanto es tantito. Porque vamos a saber realmente, efectivamente, quién compite. No es cuando uno hace las encuestas, y por eso a veces hay tanta diferencia, porque, bueno, la metodología que usamos es distinta. Cuando uno pone a todos es una pregunta. Cuando uno pone solamente a dos, bueno, ahí cambian, se entiende los porcentajes. Entonces, a partir del 24 esto se ordena, y ya sabemos quiénes son los que compiten. Entonces, creo que va a ser, vamos a tener una foto menos pixelada de lo que realmente está pasando en la sociedad argentina en relación con las elecciones. Diego, gracias, que te vaya muy bien. No, por favor, que tengan una buena noche. Ahí estaba el politólogo, investigador del CONICET, Diego Reynoso, director de opinión de la Universidad de San Andrés, repasando... Gracias.